Música Atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale el chip para alistarte, préndete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, aprévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale el chip para alistarte, préndete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Tapate, 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 ponte hyper, tapate, 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 street fighter. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la puerta como un submarino, y te saca los de indio taíno. Ya tú sabes, en taparabo, mamá, en el nombre de abuelo a na, no hay más na, para na que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil, y tú viniste a Amazonica como Brasil, tú viniste a Matala como Killville, Tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refil. Aprévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Street fighter 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 Street fighter